El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Seguimos desde los estudios de Alofoque Media Group, Kaku 94, Matrix 104.7, el canal de YouTube. Te agradecemos a ti la fidelidad. Suscríbete y dale like a nuestro contenido en YouTube. Alofoque TV Show. Alguna cosita, me enviaron por varias vías el pasado fin de semana, la reaparición de Jen Quesada a los medios, a los escenarios, ¿no? Jen Quesada, amiga querida por todos nosotros acá, que ella algunas veces cuando estas mujeres hablan de ella como que se afecta, ¿no? Pero aquí todo el mundo quiere a Jen. Me equivoco. Ella lo sabe, lo bueno es que ella lo sabe. Y a ti ella te quiere mucho. Aunque ella se le meta su vaina y quiera qué sé yo qué, pero ella sabe que sí, que todo se le ha aconsejado y por su bien. Que no nos importa porque no es nuestra vida. Pero ella lo sabe. ¿Usted vio un video de Jen? Sí, yo vi un video de Jen. ¿De qué trata el video? Bueno, yo vi un video donde ella sube con un grupo a un escenario. Con Giovanni Polanco. Donde casi se ve el cieso gordo que ella tiene. Es la realidad. Suena feo eso. El cieso. Y gordo también. No, con un cieso flaco sí es feo, pero un cieso gordo. Ay, cállate. ¿Ya eso la ofende a ella? A Jen. Pero eso no es nada, señora, porque... Retira esas dos palabras, las dos, combinadas las dos. No, no lo voy a retirar porque ella tiene su cieso. Ella es dominicana y ella sabe cómo que nosotros... No, porque sí, ella está gordita ahora. ¿Está gordita? Sí, está amasadita. Eso engorda también. Eso engorda también. Todo engorda. Jen, mi amor, tú no te puedes sentir mal por eso, porque yo te quiero mucho a ti. Jen está pasando... Ustedes saben que ella dio a luz hace poco. No hace mucho. No, no, esa niña camina ya. Todos los cuerpos no son iguales. Todas las mujeres no son iguales. Yo no tengo la hija todas. Todas las mujeres no son iguales. Y tú que sabes, Candy, no, Candy. No sé, Candy, 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 Candy. Mira, no, el relajo en su orden, se lo digo. A Jen tiene depresión postfalto. No depresión. Si tú me permites, yo fui parte de eso. Cuando una mujer va teniendo varios embarazos, el cuerpo cambia de diferentes formas. Todos los cuerpos no son iguales. Jen está viviendo su vida. No le importa que esté subida de peso. Cuando ella le dé su gana, que lo haga. Que se ponga un balón, que se ponga a dieta. Cuando ella quiera, no por la presión de la gente. Pero no se le critica que ella esté subida de peso, porque a todas nos ha pasado. Sino que tú, como figura pública, a veces tienes que cohibirte un poquito. ¿Y Jen? ¿De qué? Ese atuendo que tú tenías para subir a un escenario no va acorde ahora mismo con tu cuerpecito como tú lo tienes. Entonces, ella sabe que si sube a una tarima así, un tanto descuidada, van a surgir muchos comentarios negativos en torno a ella. Está pequeño el video, el vestido. Pequeño y corto. Es que le queda muy corto. Y yo lo acabo de decir. Eso es lo único. Lo dijo, Robert. Yo lo dije yo. Ahora mismo que está corto. Y a mí que me importa. Yo vuelvo y los repetí. Está bien, pero escucha. Tú lo repites y tú repites cuando tú quieres la cosa también. ¿Cuál es el problema? Escucha, escucha. Está corto. Robert nunca ha repetido nada. Sí, está corto. Está corto. Sí, está corto. ¿Le queda bien o le queda mal? Le queda... Ella se siente bien. Se lo puso porque ella se siente bien. O sea, ella le gusta. Yo no me lo hubiese puesto. Yo no me lo hubiese puesto. No me lo hubiese puesto. Porque para nadie es un secreto que sí está subida de peso y hay vestuarios que uno tiene que cuidarse. ¿Cómo? Cuando uno está subido de peso, uno tiene que usar ropa un poquito más ancha, no tan pegada al cuerpo. Pero si ella se siente bien con eso, que haga lo que le dé su gana. Te noto como afectada. Subida de ella. Estoy loca que Jen Quesada salga del crimón y que no tiene money. Es loca que estoy que salga de ese saco de sal. Es que yo siento que cuando ella salga de ese hombre, todo le va a mejorar en la vida. En lo económico, en lo físico, en todo, en su carrera. Se va a enfocar en todo absolutamente. ¿Y qué tiene que ver el crimón y con ese vestido y con eso? Hay hombres que azaran, mi amor, que está todo deflecada y anda todo a vuelta loco. ¿Deflecada? Deflecada. Y no se concentra en ella, en su figura, en el chapalante, una buena comunicadora, canta bonito. Una mujer bella y lo que ando loqueando. Canta bonito. Ella canta bonito. Canta bonito, Jen. Ella canta bello, mi amor, déjame decirte. Lo que pasa es que es difícil hacer transiciones en República Dominicana. Ya lo hemos tratado aquí. Pero Jen Quesada no tiene necesidad de andar loqueando por ahí tanto. Voy a poner el video para que Candy lo vea porque el sonido, porque lo grabaron de ambiente y no suena muy bien. Me parece que fue una fiesta del mambólogo Giovanni. Ella subió a cantar. Quiero que ella canta. Ella se lo sabe. Ella lo está cantando. Ella se lo sabe. Ella se lo sabe. ¿Qué tengo que hacer, papi? Ya sigue, Robert. Tenemos que trabajar. Niño divino me gusta de él. Amor divino. Niño divino. El divino niño. Amor divino. ¿Y cómo que dice ese? No, el niño divino. ¿Cómo dice ese? No, amor divino. No, si lo escucho, déjame ver. Déjame buscarlo. Oye, le gusta amor divino, pero no sabe cómo dice, Robert. Mi amor. Robert. Lo que de ti siempre quiere un poco, y tu amor lo hace poderoso. Dime si a ti se pasa lo mismo, si me quiere como quieren los niños, que tu amor para mí es divino. No, Robert. Oye, tenía un tigre que le dedicaba esa canción. Tiene dos vidas. Solo coranita que ella me quiere a mí. Ella no me deja. Ella no me olvida. Siempre me la dedicaba a un muchacho. La canta el prodigio. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que la canta? Tengo una morenita que ella me quiere a mí. Ella no me deja. Ella no me olvida. Ella me lava. En la cabeza. Yo no he escuchado, pero no sé quién lo canta. El prodigio canta. No, no, el prodigio. Creo que era súper banda con prodigio. Cuando estaban. Todito, todito. Cuando estaba banda real con ellos, como los músicos, los muchachos. Todito, ahora no me pueden dedicar un típico a mí. Venga, que ese cordón que tú tienes que ver. Un teléfono. El de la mamá mía conectado todavía. Un teléfono enredado. Conectado el umbilical. Un teléfono enredado. No, pero en serio, es parte de un look, de un outfit. Mi amor. ¿Quién me compró tu lente? Ay, Dios mío. Julissa. Julissa, la más para Dorsey Gabbana. Mira. Con todo y flow. Dijo que andé todo para ti. Así que, Julissa, home furniture. Te amo. Saludos para Julissa y para su esposo allá en New Jersey. ¡Rover! La cogimos todo. Pues sí, entonces. Yem. Acabamos con todo. ¿Y cuál es el problema de que Yem suba tarima? ¿Cuál es el problema? Yo no le veo problema. Yo la veo bien. Yo no le veo problema. Yo no le veo problema a ella. Señores, que le den tiempo a Yem para que recupere su caso. Señores, eso no es un problema para mí. Yo lo que quisiera es, como quiero mucho a Yem, y ya lo sabe, porque yo hablamos por... Y mira, que no nos conocemos de manera personal, pero hemos hablado por Instagram. Yo lo que quiero es como que ella se concentre y se enfoque en sus cosas, porque ella se le nota que es una buena muchacha. Ustedes me han hablado muy bien de ella, que la conocen de manera personal. Y yo no quisiera que ella esté subiendo a escenarios así para que le estén acabando, porque ella es muy sensible. Yo no le he dado allento estos días porque yo la quiero mucho y no la conozco. En este mismo bloque, Robert. Ya lo hice, que quiere. La hermanita de Karol y Aquino, Yadering. Una piedra. Una piedra que está buena, que está roja. Linda, está buena. ¿Y ahora qué hacemos? Es que te gusta mucho, pero que a mujeres de afuera, te encanta. Y a uno no lo piropea, ya. Venga, Kaka, ¿dónde salieron estos lunares tuyos? Tengo mil lunares, ahora tú nunca me has visto nada. Te lo pintaste esos lunares. Cuando tú me veas sin maquillaje, tú me lo miras. Bueno, yo nunca le he visto. ¡Cállate la boca! Tú estás bien, coño. Yo nunca le había visto esos tres lunares acá. Maldita. Mañana vemos sin maquillaje. ¿Por qué es un wiper? ¿Por qué es un wiper la vez? ¡Robin, mira! No va. ¿Dónde está? ¿Y qué parte? No va. Ahí tiene todo. No va. ¿No va este fin de semana? Ey, estás molito. No va. Mira. Ey, no, no. Ella misma se lo pintó. No, no es necesario. No es necesario. No, yo sé lo que ella se hizo. No, no hayas tu maquillaje. Yo sé lo que ella hizo. Ella lo tiene y se lo puso un poquito más grande. Es una mujer virtuosa quien tenga el triángulo de los lunares en la pantalla. Yo lo tengo. Se lo resaltó. Ella se lo resaltó. Yo lo tengo ahí también. Ahora, ¿tú no vas? Yo dije, vétamelo para que me presenten todos los shows. Tú no vas para ningún lado. Ah, Robert. Eso fue que ella se lo pintó. Robert. Ella se maquilló y por fuera se pintó. Se lo retocó. La primera vacación. Escuche, escuche. Espera, espera, espera. Que esto no se oye. Ay, Inaudito que una discoteca haya publicado un video mío hace nueve horas cuando esa visita la hice el 20 de noviembre del 2021. Y pongan en tela de juicio mi conversión auténtica y mi encuentro que tengo con Dios. De verdad que no soy un ser humano perfecto. Le he escrito a la página, a los dueños, que por favor me den una respuesta de por qué suena un video mío hace nueve horas cuando esa visita fue en el 2021. Pero el único que puede buscarme, ¿saben quién es? Dios. Y es el que conoce mi corazón y mis intenciones. Hago este video solamente para aclarar que ese video fue en el 2021 y no hace nueve horas. como esta página publicó. Dios les bendiga. Esto puede ser. Eh, gracias. Eh, o sea que todos bloques, ¿cómo andan todos estos cocteles? Ya, Dery. Ya, Dery, la hermana de Caroline. Sí. Ella se convirtió en el señor hace unos meses. Sí, se bautizó. Bautizó. Y entonces en la discoteca, no sé cuál fue. The World. Sí, The World. Ah, The World. De mi amiga Jen Valentina. Publicaron un video de que ya, Dery, estaba allá hace nueve horas. Sí. Sí. Yo vi el video. Ella hizo este video, cabrón. ¿Era necesario? Yo sabía, no. Era necesario. ¿Tú sabes por qué? Porque le estaban acabando, Robert. Tú sabes cómo son. Por la gente se azara. Sí, tú sabes cómo es este medio. Y más, mi amor, nosotros los chismosos, cómo somos. ¿Tú? ¿Cuándo? Y tú también, ¿no? ¿Tú? ¿Ustedes son periodistas todos? ¿Tú? ¿Tú sí? De investigación. Mira, Alicia Ortega. Gracias, Alicia. Te tengo un caso. El caso de la hermana Yarin Aquino. Mira, ella está bien que lo haga. Vamos a ver. ¿Tú sabes por qué? Porque le dieron duro. Cuando yo vi el video, yo dije, ese video no esté ahora. ¿Por qué? Porque una gente que no tenga su sano juicio, que se bautizó una cosa, que tú visites la iglesia, que tú estés conociendo, a otra bautizarte. ¿Harry se bautizó tres veces? No, Harry nunca se ha bautizado. Eso sí, no lo hicieron. ¿Tú estás segura? Yo nunca he visto videos. Ah, pues yo no he visto videos. ¿Tú lo has visto? Sí. Te tengo un caso. Alicia. Para que mañana responda ya. No, yo le voy a preguntar. Ah, la verdad, que tú vas ahora es... No, los días que me tocan. Ok, gracias. Gracias. Entonces, yo le voy a preguntar, hermano, ¿es verdad que usted fue bautizado? ¿Qué digo Robert Sánchez? Varias veces. Varias veces. Ah, pues, ¿y cuándo se bautiza? Le lleva este corte, oíte. Ah, pero yo pensé que se bautizó una vez. ¿Para que se retiro? No, no sé. No, él tuvo que retirarse, claro que sí. Seguimos. O él está, ¿cómo es que se llama cuando tú ves de la secreta? No, cuando tú haces... Descarriado. Él está descarriado. Entonces, él se bautizó. Ay, no hay nada peor que una gente descarriado, lo descarriado. En el caso de Yadrin, yo... Sandra dice que era necesario que ella hiciera el video. Totalmente. Sí, yo lo veo también. ¿Tú sabes por qué? Porque hay muchas páginas. Su vida es de ella. Mi amor, pero la gente es mala. Hay muchas páginas de farándula, de noticias, que aquí cogen cualquier videíto de cualquier lugar y ponen tiempo atrás y luego ponen el video de la actualidad, burlándose de tal vez, ella está en una relación ahora mismo seria con Dios y eso hay que respetarlo. Muy mal por la discoteca que hizo esa publicación cuando ella es una figura pública y se sabe, todo el mundo sabe que ella está en los caminos del Señor ahora mismo y ellos han debido pedirle una disculpa pública a ella. Y borrar ese video. Gracias a ella. Y borrar el video. Te tengo un caso. Yadrin no tiene que dar explicaciones de nada porque ella ya tiene a Dios y ella está en los caminos de Dios. Van a aparecer muchas personas que te van a hacer salir de tu destino. Para descarriarla. Eso es parte del proceso y para que tú no cumplas con tu promesa. Así que no te confundas ni te lleves del enemigo que te jucha para que tú te salga del camino del que tú tienes que caminar. Yadrin, tú estás bien. El único que puede juzgarte se llama Dios. El video. Incluso en la iglesia donde ella se está congregando pueden malinterpretar el video y pensar. Pero ven acá, Robert. Ella no ha empleado a esa iglesia. Robert. Pero escúchame, ella no es empleada de la iglesia. Es una realidad. Pero a veces, cuando tú estás en un grupo que tiene ciertas normas, ciertas reglas, se puede filtrar una información como esta que afecte la credibilidad que han tenido en ti. Dicen, coño. La relación debe ser con Dios. Ajá. Primero, y después con Dios, y después con Dios. Pero tú sabes que mi relación es con Dios. Pero yo tengo que dar explicaciones a mi familia. Mira lo que pasa. Su conversión ha sido pública. Ha sido pública. Ella lo ha compartido. La transformación, el nuevo camino que ha tomado, ella lo ha compartido. Entonces, sí le toca dar explicación sobre esto. Y más, cuando hay tanta gente atacándola, cuestionándola sobre eso. Ok, tú amas a Dios, pero estás en una discoteca donde pertenece a lo mundano. Entonces, se supone que cuando tú te conviertes, hay ciertas cosas que se limitan. Entonces, ella sí está en lo correcto. Muy buena su aclaración. Quizás no reaccionar de una manera que quizás ella se sienta, no sé, acorralada. Porque es algo natural. Porque tampoco se puede arrepentir de su pasado. Porque ahí está. También uno tiene que aceptar lo que uno era. Y también vivir el lindo proceso que ella tiene hoy en día. Más nada. Pero muy bien que lo aclaró. Gracias, Salih. Y ella, yo he compartido con ella, con Yadering. Un saludo para ella. Ella es una madre entregada 27 horas al día. Esa muchacha es madre 27 horas al día. Muy chula. Ella va para Los Ángeles y va con sus dos muchachos. Ella va con sus dos muchachos. Muy buena madre. Y buena hija también. Para Yadering. Y hermana. Un abrazo. Yo, 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 si hubiese sido un asesor de ella, le digo, no publica nada. No digan que lo haga. La explicación que ustedes dan tiene lógica. Sin embargo, le digo, ten tu relación con Dios. Yo no digo nada porque solo Dios podrá conmigo. Y nadie me sacará de mi camino para acercarme a los caminos de demonio. ¡Rober! Yo no sé qué es lo que tiene en exolente hoy el cable. Como que le doy unos corrientazos. Yo debería de ir a la iglesia. Una cosa. Yo no te, para qué, para estar criticándote después que salga de la iglesia. Ah, pues tú dices entonces que la gente que va a la iglesia. Sandra, no me mandes a mí para la iglesia, que yo me voy para la iglesia cuando me nazca. Aquí hay pila de gente que se meten a la iglesia y son peores que uno y vienen acabando con todo el mundo. No me mandes para la iglesia, que el día que Dios me llame, yo me voy tranquilita y sin acabar a nadie. Ah, ese teléfono que tiene Guindaba es que Dios te va a ir. Sí, sí. Por ahí que la está llamando. Si llama a él, se lo que va a ver. ¡Bobo! ¡Bobo! ¡Rober! Vení, ahora que falta Mambo. Es una cosita. Que Yailin le quitó entonces lo que tú explicabas ahorita, el estilista a Alexandra. Los estilistas son exclusivos entonces. No. A May le le quita uno a Sandra, a Sandra a otro medio. No, tú tienes que arreglar eso, porque eso está muy feo. Yo tengo mucho tiempo trabajando con Carlos Martínez. Muchos años. Y todo el que me conoce y todo el que me sigue lo sabe. Tuvimos una pausa y volvimos otra vez a trabajar. Ah, yo no tengo dos días trabajando con Carlos Martínez. Ah, la pausa fue que trabajó con ella. No sé, él ha trabajado con muchas personas. Lo profesional no debe de mezclarse con lo personal. Este muchacho debe venir siendo el estilista de la MVP. Ajá. Y al tener el problema que le pasaron a ambos, que espero que cuando pase el tiempo puedan los dos perdonarse mutuamente. ¿Perdonarse? Sí, porque están enemigos. Ahí se atendía. Son muy ñoños los estilistas también. No, no, no. Son muy ñoños. No, porque ella lo canceló. Con lo del premio. Son muy ñoños. Ella lo canceló, mi amor. Y si lo canceló, él debe de seguir trabajando. Ah, eso es verdad. Me imagino que una oportunidad de hacerle un estilismo a esta chica, que ha sido criticada muchas veces por su forma de vestir, y es algo para herenartecerse y para subir. O sea, no le veo nada de malo. Él no es exclusivo para nadie. Él simplemente tiene que trabajar, al igual que otras personas que están en el medio. Es que ninguno. Ninguno es un exclusivo, porque ninguna figura del medio. ¿Seguro? A ver, escúchame. No existe. Existe. Si no tienen manera de pagar lo que cuesta una exclusividad. Nadie tiene un estilista exclusivo. Aquí no. Aquí no. Eso es muy costoso. Aquí yo no conozco a nadie que lo tenga. Ni maquillista ni estilista. No existe. Hay muchos que sí se ponen un límite de trabajar, un ejemplo, con una cantidad de personas, con algunas sí, con otras no. Entiende que eso se respeta. Pero aquí no existe una figura que paga un estilista y un maquillista de que por exclusividad no lo aguanta. Escucho, las figuras dominicanas, la mayoría son bastante tacañas. Y para tú tener un maquillista, un estilista ahí frizado, que no te vaya a vestir todos los días, pero que tú no quieras que viste a más nadie, tiene como mínimo que ponerle, como mínimo, 10 mil dólares, fijo. ¿Qué? Sí, 10 mil dólares, fijo. Mi amor, no te muevas, que te quiero solo para mí. Yo creo que sin chisme y sin nada, él puede dar a conocer un poco más su trabajo y desarrollar ideas nuevas. Trabajar con Yailin es un proceso, es un reto también. Y creo que en estos dos días la hemos visto espectacular. Es impecable. Y muy linda. Está muy linda. Ella se ve muy bien. Parece que ella está teniendo otro manejo y que se está dejando asesorar. No se deja asesorar ahora, imagínate. La tercera era vencida, Yailin. Esta es la tercera. Tú y yo intentaba vencida. Y que a propósito de que te escucho hablando, yo no he siempre resaltado en ti la versatilidad y lo original que tú eres. Ay, gracias. Sin embargo, me han mandado unos cortecitos de que te están acusando de que tú imitas gente y tú copias gente. ¿Cómo? Sí, ¿es verdad? Sí, no sé. El patio. ¿A quién tú copias? ¿A quién tú crees que ella copia del patio? Es que no. Sandra dijo que ella copia de insuperables. Se puede coincidir en cosas y en palabras. No sé qué pasó. Oye, mira. Si tú tienes la foto de Candy Flow, ¿qué tú harías con ella y qué le dirías a Candy Flow de Sin Filtro Radio Show? O sea, Candy me imita. Y el esposo de ella es loco conmigo. No hay una sola foto que yo no suba que él no le dé like. ¿Y? Te lo puedo probar eso. Tú sabes lo que te está diciendo. Ella es muy bella y muy hermosa, pero mi amor, tú supiste. Yo soy la primera. Yo le invito también que ella se llevó el premio Nobel imitándome. ¿Es verdad? Yo lo hizo. Yo le invito también que ella se llevó el premio Nobel imitándome. Y déjame decirte, mi querida Yelida, que yo me asustaría si Luis le diera like a hombres, pero a mujeres eso no me quitó el sueño. Y menos como tú. Te quise. Ey, ¿qué quiso decir ahí? No, que está bien. Yelida no corre a nada. Que yo no me importa que Luis no va a comer. Yelida, maestra, dime. Por eso está bien que Luis le dé su like, para que ya tú sabes, su, 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 ¿cómo es? La hormona. La hormona de las mujeres suban despierta, niña. La chica de allá de la ipa. ¿Cómo que se llama la hormona? No, ella vino hoy, fue. Hoy graba. Pero es que es cierto que él le da like a ella. ¿Pero qué no la hizo en público? Luis le da like. Pero eso no es un problema. ¿Qué le da like a ti, a Yulay, a todita, a ti también? ¿Pero qué no la hizo en público? ¿Es que tú le imitas a ella? ¿En qué ella hace ese, ese? No creo que en República Dominicana existe una persona que yo la imite. ¿Qué? Donde yo he venido siendo la repercusión, donde yo he venido viendo chicas que hacen lo mismo que yo, pero el problema es que no me la dan. De verdad. ¿Aquí mismo no te la dan? No. ¿Comenzaban para estas mujeres? No, no, no. Ay, pero tú sí estás chichando hoy. ¿Quién tiene? Eso. O sea, yo siempre tengo como unos añitos más adelantada a lo que va a suceder. Por eso me critican mucho. ¿No se acuerdan de las cejas? Yo puse de moda el pajón, yo puse de moda las botas, yo puse de moda muchas cosas aquí que a mí se me ha criticado. ¿Adelantada? ¿Quién se ha hecho esa ceja? Adelantada al tiempo. Tú no te la haces porque no tienes el valor ni eres versátil, eres básica. Yo no me la hago porque a mí no me gusta. Básica. Y voy a parecer el mismo diablo con ella. No me gusta. Porque a mí me gusta. Yo no soy básica. No me gusta. Yo no creo que yo sea básica. Porque ella dijo que quién se hace esa ceja, tú sola. No, mi amor, pregunta. Traen respuesta. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es? La ceja que yo tenía. La finita, la finita. Bueno, yo te he hecho una cosa así. Todo hilo, todo hilo. Karol G se la hizo. Yo vi que Karol G la usó una temporada. Claro, claro. A nivel internacional. No, ella se la hizo primero que Karol G, Candy. Beyoncé. ¿Se la hizo primero? La temporada. Tal vez uno porque no está acostumbrado, tú sabes. Pero no se la dan ustedes a Candy. Pero tú no se la daban cuando ella tenía esos dos hilos, ella tampoco. Tú no se la daban. Él me la dio, él me la dio. Siempre. Pero es que todo el mundo la llegó a tener así en una época porque las cejas finitas se usaban así. Mira, eso era un proceso de las cejas. Y crucé en el de Reverdía que utilizaban, Grieta Garbo, Edith Piaf, todas esas cosas. Sí, ¿cuál es el problema? De verdad que de cada cosa que pasa, a nivel de lo que ella dice, siempre hay una historia. Un ejemplo, el pajón también tiene una historia. La baile de la boca tiene una historia. La ceja tiene una historia. Sandra, yo no tengo la culpa de que tú no vayas a una biblioteca o el de en el libro. Ey, no es necesario. Yo no leo. Tú me entiendes. Ey, pero no es necesario. Porque tú, yo estoy dando mi idea y tú me estás diciendo que yo me invento una historia. No, eso lo estás diciendo tú. Yo estoy diciendo que tiene una historia. Aprende a escuchar. Yo dije que todo lo que tú haces tiene una historia. Eso fue lo que yo dije. Mira, no, yo no leo. A mí no me gusta leer. Mira, pero ayúdame ahí. ¿Qué fue lo que dijo Yelida? ¿Que ella le copié el flow a quién? Que yo copio a Yelida. No sé de dónde Yelida le sale que yo la copio. Yo no sé de dónde. Cuidado con esa mano. Ella sabe que la de ella la tengo yo, mira, anotada. Así que, Yelida. ¿Qué te hizo Yelida ahora? Bájale. Pero ¿por qué? Cuando ella vino aquí, ustedes se llevaron bien. Yo la vi que se saludaron y todo. Los dueños son menos predecibles de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.